El jurista Germán Orozco afirma que en Nicaragua la seguridad social está regulada por el Decreto 974, Ley de Seguridad Social y Decreto 975. En esta norma se establece que se dará una ayuda de gastos funerarios y que ésta abarca más allá de la caja en el monto de esa ayuda equivale a la mitad del salario mensual que se cotiza al INSS. Corresponde a la mitad del salario de las últimas cuatro semanas cotizadas, el promedio, de manera que si una persona entre más cotiza, entre más gana, entre más es su salario, puede obtener la mitad de su salario para gastos fúnebres y que pueden abarcar más allá del valor de una caja. Acaba de mencionar que estas acciones prescriben a los seis meses. Hay seis meses para interponerse a reclamo contra la seguridad social. Se llevaría el acta de función de la persona asegurada o cotizante o jubilada y se llevaría la factura de los gastos funerarios para pedir un reembolso en el seguro social. También esto está regulado entre los artículos 61, 62 y 63 del Decreto 975, que es el reglamento de la Ley de Seguridad Social. Y en ambos cuerpos normativos la ley establece claramente esa ayuda para gastos funerarios y gastos funerarios abarcan más allá de una simple caja. Orozca afirma que es un derecho y que lo establece la ley. Es un derecho a favor de los asegurados, a favor de los jubilados, de sus familiares en este caso, que son los que sobreviven después de la muerte del asegurado o del jubilado, pero que en la práctica tal vez la gente por desconocimiento o por miedo de no salir a la calle, tiene miedo de la gente salir a las calles e infectarse, tal vez no están reclamando, pero la ley concede ese derecho y la persona que lo reclame está en su justo derecho de obtener este tipo de subsidios por gastos funerarios. Noticias 12, Darlene Tellez.